El 2020 nos enseñó que si en Puerto Rico tiembla, se estremece nuestros corazones con bondad de pueblo. Nos enseñó que la lluvia ocasiona inundaciones de empatía y sobre todo de hermandad. Que nosotros los boricuas aún con mascarillas nos reímos para foto. Tú sabes, por aquello de que se nos noten los ojos. Y es que los ojos dicen tanto cuando hablamos desde el alma. Y este año la entregamos toda. Haciendo hasta lo imposible por protegernos los unos a los otros, cuidándonos como hermanos y hermanas. Y sí, aprovechamos el tiempo para descubrirnos, reconectar con nuestras pasiones, aprender cosas nuevas e inspirarnos a mejorar. Porque hoy ya llegará el día en que nos volvamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!